Si a la cabeza del presidente, el gabinete en pleno está trabajando de manera mancomunada desde Santa Cruz. Nuestro presidente en primera instancia lo que solicitó fue un diagnóstico integral respecto a la situación de los incendios. Que la única forma de poder destruir a este enemigo que tanto daño está haciendo al pueblo cruceño y al pueblo boliviano en su conjunto es trabajar de manera mancomunada. Hemos reconocido y valorado el trabajo que se está realizando por parte de las bolivianas y bolivianos que están cumpliendo con esta importante misión. Se ha logrado desde el día de ayer a hoy bajar de 74 a 54 fuegos activos. Se ha procedido a la estimulación de nubes para que haya lluvia en nuestro departamento, así como a descargas de contenedores de agua, es decir, las cajas guardián. Lo que estamos haciendo ahora es la combinación de fuerzas, la combinación del trabajo tanto por aire como por tierra. Se ha conformado el Centro Nacional de Monitoreo contra Incendios, que es la instancia donde se consolida toda la información que se tiene. El presidente ha tomado la decisión de incorporar a dos representantes de la Unión de Bomberos Voluntarios del Departamento de Santa Cruz para poder planificar día a día los trabajos a seguir. Que no solamente nos va a permitir realizar un trabajo más efectivo, sino que también nos va a permitir poder precautelar por la salud, por la vida de los bomberos. Paralelamente se ha determinado la coordinación en lo que hace a los sistemas de salud para ver la atención de la población fundamentalmente en los lugares afectados, pero también la atención en salud de personal que está en primera línea. El presidente ha instruido a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, agilizar la recepción de la ayuda internacional. Y aquellas personas que quieran recibir este envío de socorro no van a tener ni una sola burocracia en la aduana nacional y vamos a generar los canales correspondientes. Todos los ministerios se van a poner a disposición para la lucha contra los incendios.